Durante una de sus actuaciones en el Siren's Gentleman's Club, en Ohio, la actriz pornográfica Stormy Daniels fue arrestada por permitir que clientes que resultaron ser policías encubiertos la tocaran mientras estaba en el escenario. Estos declararon que durante la actuación, Daniels había puesto las caras de varios clientes y tres oficiales en medio de sus senos, además de tocar los glúteos de uno de ellos, violando así la ley de defensa de la comunidad. Stormy Daniels se encontraba en el Siren's Gentleman's Club, foto, NBC4, que es la ley de defensa de la comunidad. Stormy Daniels es una ley de Ohio que contiene diversas regulaciones para negocios de índole sexual. Prohíbe que los bailarines que se encuentran desnudos o semidesnudos, sean tocados por alguien que no sea de su familia inmediata. Stormy Daniels De igual manera, prohíbe que ellos toquen a sus clientes. Dependiendo de cuál sea la parte tocada, es el cargo imputado. Una ley en Ohio prohíbe que quienes actúan total o parcialmente desnudos sean tocados. Foto Quiquet El abogado de Daniels sospecha que el arresto tuvo motivaciones políticas. Foto, ABC13 Houston, porque los cargos serían políticamente motivados. Probablemente el nombre de Stormy Daniels no te habría dicho mucho el año pasado, o sí, dependiendo de tus visitas a sitios XXX, pero desde comienzos del 2018, la actriz de cine pornográfico se convirtió en tema de La prensa mundial tras asegurar que en el 2006 había sostenido relaciones sexuales con el actual presidente de Estados Unidos y recibido un pago de 150 miles de dólares por su silencio, mismo que estaba dispuesta a devolver. Aunque el abogado de Trump negó el vínculo sexual, aceptó la existencia del pago realizado a Stormy. Stormy Daniels asegura haber tenido un encuentro sexual con Donald Trump. Foto, Claps News Tras el pago de una multa de 6 dólares con 54 centavos en efectivo, Stephanie Clifford, nombre real de Daniel, fue liberada de la prisión de Jackson Peak en Columbus. Tras leer la historia, ¿crees que Stormy en verdad tocó a los oficiales encubiertos, o que como dice su abogado, se trata de una venganza por parte de Donald Trump? ¿Podría interesarte? Actriz porno Stormy Daniels fue amenazada físicamente por caso Trump. ¿Abogado por qué demanda la actriz porno Stormy Daniels a Trump? Trump volará en pañales sobre Londres viene y de Olivares reportera de Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!